Antonio, ¿qué es lo que pasa? Que tú te estás quejando de que estás siendo víctima de amenaza. Yo, muy buena tarde, yo resido en el tanque, calle Libetán, el tanque, frente a la gallera de Venero Valga. Yo soy hermano de Winton Hernández. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, tengo aquí todo mi documento. Estoy siendo amenazado. Me están agobiando. Me han mandado a decir que saben dónde yo trabajo, que saben hasta la hora que yo salgo. Es sobre mi expareja, Mariledi de los Santos Vitorianos, que vive en Constanza. Pues donde está el divino niño. Sí. Tucede caso que yo tengo tiempo que me dejé de esa persona. La fiscalía y la cosa de niño me dieron la custodia de la niña a mí porque saben que ella es lo que anda en calle en bebida. ¿Y qué tú? Pueden ver en su Facebook, sus publicaciones de ella. Cada vez que ella tiene su problema y cada vez que ella quiere joderme, viene para arriba de mí amenazarme que me va a quitar la niña y de todo y de todo. Esta mañana cuando me levanto, antes de eso, ella llama cada tres meses un día para hablar con la niña. Ella no le preocupa a la niña. Si no sabe si come, si está enferma, si nada. Esta mañana cuando me levanto, lo que veo un mensaje, tengo la prueba, que si yo no le entrego la niña por la buena, voy a tener que hacerlo por la mano y que mi familia que me vele. Eso es lo único. Que ella te dice a ti, es decir, te está amenazando de muerte. Me está amenazando que sabe dónde yo trabajo. He venido aquí más de cinco veces. Ahora me regué con los policías porque nadie me oye, nadie de nada. Sin embargo, se lo dije ahí a todito. Le dije, si había sido una mujer que viene aquí por un hombre, hace tiempo que el hombre estuviera preso a tres meses. Ella tiene más de cinco años amenazándote. Más de cinco años. Tiene ella. Y ni es responsable con la niña tuya, ¿verdad? Nada, ella llama una vez cada tres meses. La última vez que vino, mi mamá le ha cogido hasta angurrición porque cada vez que ella viene, simplemente lo que viene es amenazada y de pleito. Entonces, ¿te siente impotente, hermano, con esta situación? Claro que sí, porque si yo digo algo, entonces ahí de una vez ella va a mandar el captura de pantalla y va a decir de todo, de todo, de todo. Pero entonces, sin embargo, a los míos no le están prestando atención a nadie. Tú tienes que hacerle un llamado a las autoridades judiciales, al Palacio de Justicia, al Ministerio Público, para que tomen carta en tu situación. Que se pongan en eso. Que no esperen, como pasa en todos los otros casos, que después que el hombre está muerto, ahí es que todo el mundo sale a averiguar y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. La cosa no es así. Estos son mis documentos de que yo tengo mi patria por estar de mi niña. Tengo todo mi documento aquí. ¿Y que era un padre responsable? Claro que sí. Todo el mundo me conoce en el tanque. Si tengo que hacer, recojo 700 cédulas, que todo el mundo me las da en el tanque. Si te pasa algo, ¿a quién tú responsabilizas? A Marilady de los Santos Vitorianos. ¿Tu nombre? Antonio Roblar Aceh. ¿Dónde tú resides, hermano? En el tanque, frente a la calle Revenero Valga. Bendiciones.